Parque Acuático Acuasierra te ofrece este espacio. 1, 2, 3, 4... Ah, normal. Ni sí, ni no, ni repetir respuesta. ¿Vale? El premio es un cheque para dos personas para la Acuasierra. ¿Vale? Entonces... Uy, si me he concentrado. Ellos son parejas, eso tiene trampa. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, en fin, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por ella, por ejemplo? Ok. Vale. Empezamos ya. ¿Puedes talarearme la canción del verano? Pandaya. Eh... ¿La que estás pensando es de Enrique Iglesias? Quizá. O Enrique Ponce. Quiero decir. ¿Conoces esta canción? Puede ser. Puede ser. ¿Puede talarear el estribillo? ¿Me escucha trabajo? ¿Me escucha trabajo? ¿Me escucha trabajo? ¡No! ¡Es muy difícil! Muy bien. ¿Prefieres Málaga o Cádiz para ir a la playa? Cádiz. ¿Por qué? Me gusta mucho esa ciudad. ¿Y por qué te gusta mucho esa ciudad? Las playas son muy bonitas y la gente es muy simpatía. ¿Has estado alguna vez en Portugal? Hace años fui. ¿Y en Londres? Nunca he estado. No me estarás engañando, ¿no? Jamaría eso. Pues ya casi lo hemos acabado. ¿Te ha gustado? Demasiado corto. Demasiado corto. Pues ya hemos acabado. Y te has llevado tu cheque, el galo, por valor. ¿Ves? Dos personas. ¡Te parece estupendo! ¡Es súper complicado! ¿Estudio la filología hispánica? ¿Cómo es tu nombre? Clara. Clara, Clara. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Lamentablemente, como ya se ha llevado el premio, vamos a continuar. Lo siento, chicos. Os lo he quitado. Bueno, pues... A disfrutarlo. A disfrutarlo. A disfrutarlo. ¿Tienes pensado con quién vas a ir? Con él, ¿no? Y es que suelte, ¿no? Pero bueno, vamos a los amigos y yo, pues nos estamos parados. Ha sido un combo esto. Sí, sí. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Enhorabuena. Felicidades. A disfrutarlo. Y nada, ¿qué acordáis de nosotros cuando os estoy tirando de kamikaze? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Te mandáis una coca colilla? Sí. Ese calor, ¿no? Ese calor, ¿no? Ese calor para estar en la calle. Está bien, ¿no? Corre un poquito de brisita. ¿Estáis ya de vacaciones o qué? Pues hoy mismo. ¿Hoy había empezado? Yo sí. Pues hay que celebrarlo, aunque sea lunes. En eso, en eso. En eso estáis, ¿no? ¿Conocéis este concurso? No. ¿No? ¿Me dejáis que me siente y lo explico? Que soy un poco pago. ¿Puedo? ¿Me dejáis? Bueno. Pues este concurso, costa de 12 preguntas, a las que no puedes decir, o sea, no puedes contestar ni sí ni no, ni repetir respuesta. ¿Vale? Si ganas, ¿conocéis la Acuasierra? Sí. Pues os regalamos dos entradas para la Acuasierra. ¿Vale? ¿Lo conocéis? ¿Habéis ido alguna vez? Sí, gracias. No, yo no. No, pues mira, está en una oportunidad. ¿Vale? ¿Queréis jugar? ¿Vale? Vale. ¿Empezamos contigo, la de los ojos pequeños? Vale. ¿Vale? A ver. No se podía decir ni sí. Ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Ni sí, ni no, en ninguna, metida ninguna frase. ¿Vale? Entonces. ¿Empezamos? ¿Podéis no cuchichear? Por favor. No cuchichéis que estamos trabajando. Vamos, otros dos. A ver, bueno, ¿cómo es tu nombre? Verónica. Verónica. Verónica, empezamos ya. ¿Has ido alguna vez a la Acuasierra? Probablemente. ¿Eso significa que sí o que no? Puede ser. Entonces, ¿te gusta el riesgo? A lo mejor. El Acuasierra está en el Carpio, ¿no? Alta probabilidad. Pues no dices que no he oído nunca. Yo ya he apretido directamente a... Uy, por favor. Es que no puedo decir ni sí ni no. Entonces, es un tanto... Acabas de decirlo. Es que no sabía qué contestarte y es que otra vez vuelto a decir no. Venga. Ya está. Venga. ¿Ya se te ha pasado? Sí. Venga un poquito. No, no, no. No, 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 no. Venga, respira. Venga. Pues no dices que no he oído nunca. A lo mejor. Ya he repetido. A lo mejor no he repetido. Que no sabía qué contestarte. ¿Probamos contigo? Yo le voy a cagar a la segunda vez. Pues será por la Coca-Cola o por lo que la vayas a... En fin, bueno. Ya. ¿Cómo es tu nombre? No hemos empezado todavía, ¿eh? Ya, ya. Isa. Isa. Isa, empezamos ya. Julio tiene 31 días, ¿verdad? Puede. ¿Y septiembre? ¿Quién sabe? Estamos en 2017, ¿verdad? A lo mejor. ¿Sabes qué día es hoy? Mayo. Si ves que te está picando un mosquito... Espera, que hasta los dos hermanos no se ha metido. Si ves que te está picando un mosquito, ¿lo matarías? Como una cuchara. ¿No te parece un poco cruel? Probablemente. ¿Te gustan los animales, por lo que veo? Nada. Eres más de perro... Eres más de perro que de gato, ¿verdad? Elefante. ¿Elefante? O hipopótamo. Hipopótamo. Joder. ¿Y mariquita? Mariposa y todo. Eres más de pastillas de jabón que de duchas, que sí, se te ve en la cara. Bañera. ¿Has dicho bañera? ¿Puede? He sido la primera. Bueno, he durado más. 12. Has fallado en la última. ¡Ah, hijo! Mira la que iba a fallar usted. Me ha pasado. Me lo he pasado bien. Y ya voy a tomar por la de sí. No ha pasado. Ha sido gracioso. Sí, que sería gracioso. ¡Qué pena, de verdad! Vamos contigo, ¿qué eres? Pedro. Pedro. Pedro, te lo voy a poner un poquito más complicado. Voy a ser un poquito más malvado. Porque ya vas con un poquito de ventaja. ¿Vale? Pedro, empezamos ya. ¿Estás listo? Puede ser. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Muy bien, entonces empezamos ya, Pedro, ¿no? Venga. ¿Te gusta el verano? El invierno. Por la fruta, ¿verdad? Por la manzana. Tú eres más de bikini que de bañador, ¿a que sí? Sin nada. Más de playa que de piscina, ¿verdad? De montaña. ¿Y no te molesta la arena en el cuerpo? Para eso está la ducha. ¿Perdona, qué has dicho? Que un baño, una sauna está bien. ¿Sabes que te quedan dos preguntas más para llevarte el cheque para el agua sierra? ¿O no sabes de qué aprieto me sacan? ¿A ti tú por no sabes? Mira, si juntamos entre todos son doce. Claro, si juntáis entre todos son mucho más de doce. Pero habéis dicho que no. ¿Y yo me he quedado ahí? ¿Me has quedado a nada? El premio de consolación. Bueno, el premio de consolación. Me voy a callar porque estamos en directo. Oye, ¿tienes un bicho? ¿Tienes un bicho? Ya. Ya no tiene un bicho. Bueno, señores. Mis señoras y señoritas y caballeros. Muchísimas gracias. A ustedes. Y lo he pasado muy bien con vosotras. Con vosotros. Así que, nada. Muchas gracias. Que lo paséis muy bien. Chao. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Estamos con el cafelito. Acabamos de salir de aquí, del este. ¿Quién es la portavoz? ¿Quién es la portavoz? Ella tiene un acento canario divino. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Sí, al final las tímidas son y al final las más... ¿A que sí? Hombre. Gracias. ¿Quién es la portavoz? ¿Queréis jugar conmigo? Ellos sí. ¿Y Lucas también? ¿Pueden? No pueden. No pueden. ¿Qué tenemos? ¿Los niños por ahí o qué? ¿El este? El maroncito. Ah, qué bien. Mira. ¿Tenéis más que irnos, no? ¿Tenéis que irnos? Sí, sí, claro. Ahora que he llegado yo. Venga, jugad una conmigo. ¿Quién quiere jugar conmigo? Son 12 preguntas. Puede llevar un cheque regalo para el Acuasierra, para dos personas. Venga, Asun. Venga, Asun. Pero yo no voy, ya no están en el Acuasierra. ¿Cómo están? Y yo voy. Pero de verdad que no. Asun. ¿Es verdad que no? Asun, por favor. ¿Es Triana? No, no, no. Ni Triana ni yo a Andrés. Andrés, venga. No, pero es que yo ya quiero jugar contigo. Pues si no, me voy. Pues ya está. Uy. Gracias, Andrés, de verdad que no. ¿Por qué? Porque uno de verdad está viendo. Otro día, otro día. ¿Qué tiene que pasar ese día para que juegues conmigo? Mira, se ve muy fácil, Asun. Eres Asun, ¿no? Ay, no sé ninguna, pero bueno. Pero es que no tienes que saberlo. Todavía no te he explicado ni cómo va. Díselo tú, explícaselo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No puedes decir ni sí ni no. ¡Ah! Ni repetir ninguna respuesta. Ya he perdido. No puedes decir ni sí ni no ni repetir ninguna respuesta. 12 preguntas. Concéntrate, respira. Mírame a los ojos. Me pones más cerca. ¡Uy! ¡Uy, los gusanitos! ¿Me quedo aquí? Me han caído las chucherías. ¡Uy, pero cuántas! ¿Estamos con la dieta? ¿Estamos con la dieta? Con la dieta. A ver. Se nota. Venga, pues vamos con una... Venga, pues vamos con una... Venga, con esta misma. Asun, empezamos ya. ¿Se puede hacer una prueba? ¿Qué pasa? Empezamos ya, Asun. Ya vale, ya vale, ¿eh? La capital de Portugal es... ¿Estás segura que no soporta? ¿Puede? Te crees muy lista, ¿no? A ver, Fer. A ver si es verdad. ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? ¿Luxemburgo? ¿Luxemburgo? Creo. ¿Sabes que allí ahora mismo no hace nada de calor? Seguramente. ¿Cuántas posibilidades lleva tu nombre? Dos. ¿Dos? Qué difícil. Qué nervio. Estuvo difícil. ¿La capital de Portugal era? Limoá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha repetido! Ahí, ahí la trampa. ¿No te lo he dicho? Ah, la trampa. Ah, por ejemplo. Asun, te voy a dar un beso muy gordo. ¡Vamos, Asun! ¡Vamos, Asun! ¡Chimera, te ando! Ve, además, cuando alguien dice... ¡Ay, yo no, yo no, yo no! Al final, la primera. Eso es ley. No pasa nada. Esto lo has repetido de repetir la pregunta. Porque no hay la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. ¿No tenéis tanta prisa? No os ibais ahí, ya. Al final se han quedado esperando como perdidas. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Un placer. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos en Cinco Anuncios.